Hola, ¿cómo están? Somos Javier Rodríguez Weber, doctor en Historia Económica, Adolfo Garcet, politólogo. Trabajamos juntos en la Facultad de Ciencias Sociales hace unos cuantos años y estamos presentando este libro que se titula Economistas, Economía y Política, gracias al apoyo de la editorial Fin de Siglo. Y queremos contarles en tres palabras de qué va el libro. Dale, Javier. Lo primero que yo quiero decir es que estamos contentos con que el libro esté, que pasamos bien haciéndolo, que disfrutamos mucho. El libro tiene dos partes, una primera de ensayos, un ensayo de Fito y uno mío. Y después, 20 entrevistas a 20 profesionales. A quienes tenemos que agradecerles la paciencia. Sí, la paciencia. La verdad que ha sido una experiencia preciosa. Han sido profesionales de distintas edades, de distintas experiencias, distintos puntos de vista, de distintas orientaciones ideológicas. La verdad que es un panorama precioso. Y bueno, el libro cuenta un poco la versión uruguaya del ascenso de los economistas. Sí, es cierto. En todos lados los economistas se han vuelto más influyentes en los últimos 50, 60 años. También en Uruguay, pero en Uruguay a la uruguaya. Porque el proceso fue más lento, quizás fue más amortiguado que en otros lados. Y sobre todo fue un proceso donde la ciudadanía jamás perdió el control. Los partidos que nos representan siempre han gobernado la economía, por más que los expertos hayan pasado a jugar un papel más importante que antes. Es verdad. Creo que el libro recoge esto que ha pasado en el país, de repente a diferencia de otros países de la región, en donde el peso de lo técnico ha ganado importancia, lo cual creemos que es una cosa positiva, sin tomar el control. Sin que se convierta en una tecnocracia. Absolutamente. Lo otro que cuenta el libro es las interpretaciones, las distintas interpretaciones que hay entre los propios economistas acerca del rezago de la economía uruguaya. ¿Por qué nos fuimos quedando atrás? ¿Por qué la tasa de crecimiento en largo plazo, como dicen ellos, se ha ido enlenteciendo? ¿O por qué ya no somos tan ricos en términos comparados como hace 100 años? Ahí está. ¿Por qué la economía uruguaya, digamos, está un poco dinámica? ¿No? Y que la economía tiene mucho que ver, que la política tiene mucho que ver, y bueno, ¿cómo ha sido? Y es un punto clave de interacción entre economistas y políticos. Y como siempre, no hay una sola biblioteca. Es un tema en disputa, en debate, y un tema apasionante, además de ser súper importante en términos cívicos. Y bueno, las entrevistas son muy ricas, muy entretenidas. Entonces, nada, yo creo que... Yo he aprendido muchísimo y estoy muy contento con el libro. Cuanto más gente lo lea, mejor. Pero la verdad, yo he quedado muy contento con haberlo hecho, trabajado en esto. Y bueno, nada, los invitamos a que lo vean y que lo lean, que lo bichen. Aparte, se puede leer por partes, yo qué sé. Creo que fue un lindo resultado. Creo que sí. Así que muchas gracias, Javier, por el esfuerzo. Muchas gracias a Tifito y muchas gracias a la editorial. Nos estamos viendo, gracias, fin de siglo. Y nada, que lo disfruten.